Mi nombre es Sorbaipadilla, esposa del coronel Osvaldo Valentín García Palomo, quien fue secuestrado y está siendo en estos momentos torturado por los esbirros de la narcodictadura en la sede del DGC en Boleita. Exhorto a la comunidad internacional, a los organismos de derechos humanos, a los países democráticos, al presidente Guaidó, quien pidió el apoyo militar para que exijan una fe de vida de mi esposo, así como su estado físico y mental, que en este momento nuestra familia está súper preocupada porque hasta la fecha no sabemos su estado, no nos han permitido ingresar a la sede del DGC para saber sobre su estado. Es un venezolano que necesita ser asistido y responsabilizo a la narcodictadura de todo lo que pueda pasarle a mi esposo.